buen día buenos días del profeta isaías aquel día se cantará este canto en la tierra de juda tenemos una ciudad fuerte ha puesto para salvar la murallas y baluartes abrid las puertas para que entre un pueblo justo y observa la lealtad su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti confía siempre en el señor porque el señor es la roca perpetua doblegó a los habitantes de la altura a la ciudad elevada la batirá la batirá hasta el suelo hasta tocar el polvo la pisarán los pies los pies del oprimido los pasos de los pobres palabra de dios hoy el profeta me ha recordado aquella canción que cantábamos los años 70 la muralla abrid la muralla cerrad la muralla abrid la muralla a los buscadores del bien cerrad la muralla a los que buscan la guerra la venganza y el odio pero prefiero recordar el apóstol pablo en la carta a los romanos cuando afirma que con la muerte y resurrección de cristo se ha roto el muro que dividía la humanidad entre pueblo y no pueblo el muro del odio entre hermanos cristo nos ha salvado sin duda hay muchos más pobres y humildes y orgullosos y vengadores sí derrumbemos las murallas murallas no hagamos murallas defensivas que son las que nos sugiere el profeta Isaías desde cristo no tenemos ya de qué defendernos porque es él que nos defiende confiemos en el señor desterremos de nuestro corazón todo tipo de odio todo tipo de odio o venganza abramos derrumbemos las murallas que todavía pueda haber en nuestro corazón confiemos en el señor confiemos en el señor la mayoría somos pobres y humildes a los orgullosos a los altivos ya le llegará el momento el señor es nuestra justicia tengamos confianza tengamos confianza este fermento de pacifismo que hay en el corazón de la mayoría va a transformar va a transformar la sociedad tengamos confianza en el señor los que somos creyentes y como dice el papa francisco los que no creéis no queráis mal a los demás busquemos la paz edifiquemos la paz derrumbemos todas las murallas no necesitamos defendernos de nadie Cristo es nuestra roca firme que tengan un buen día que el señor nos bendiga es nuestra roca